Salimos muy tempranito con mi hermano y mi mamá, hoy hay clase en otra escuela, un local lejos de acá, en mi escuela somos todos. Ideas Radio tiene el agrado de presentar La Escuela y la Radio, un libro nos une. Lectura de libros de autores nacionales y de la región. Produce, coordina y colabora Inspección de Escuela de la Valleja, Grupo Ovejitas del Norte y Maestro Julio Ibarra, un espacio que se emite desde nuestra emisora todos los días a la hora 10 por Infu Ideas Radio. Puede escucharnos por nuestra aplicación Infu Ideas Radio para Android y iPhone. Vamos a encontrar jornada de agrupamiento, agrupamiento rural, niños, familias, maestras, en un día sin jugar. ¿Cómo están oyentes de la radio y la escuela? Un libro nos une. Iniciamos este nuevo encuentro con las lecturas, con los libros, con las historias, recibiendo una generosa colaboración que viene desde Prolé, Programa de Lectura y Escritura en Español dependiente de la ANEP y que ha desarrollado muchísimos trabajos en escuelas públicas, urbanas y rurales de todo el país. Podemos destacar entre las tantas actividades la de Biblioteca Solidaria, que ha sido una valiosa herramienta para desarrollar el hábito de la lectura en los ambientes escolares, pero también comunitarios, con la valiosísima participación de los padres, de las madres, familias, vecinos, que integran los llamados equipos comunitarios de lectura, que se acercan permanentemente a las escuelas que integran Biblioteca Solidaria, para leerle a niñas y niños y maestros determinadas historias que forman parte de lo que se ha dado a llamar esas bibliotecas mentales que todos llevamos con nosotros, desde las primeras narraciones que nos hacen llegar nuestras familias, hasta todo lo que de alguna manera vamos leyendo durante toda nuestra vida y que va ampliando esa biblioteca mental. Este programa radial ha sido una de las cuestiones que hemos tratado de impulsar, surgido, como ustedes saben, en tiempos de pandemia, para que la lectura a distancia y a través de este medio tan valioso como la radio pudiera llegar en un momento tan especial como el que se vivía. Hoy justamente cumplimos 140 programas emitidos y lo hacemos con la presencia en nuestro micrófono de la maestra María Aguidali, coordinadora de Prolé, que además ha realizado un valiosísimo trabajo con todo el equipo de Prolé y de Biblioteca Solidaria en muchísimas escuelas, como decíamos, del país. Y María nos trae una hermosísima historia de Sergio López Suárez, un autor que ya habíamos tenido en otras oportunidades con otros textos en este programa y hoy nos hace llegar esta hermosísima historia que ella misma va a presentar. De un libro que además integra Biblioteca Solidaria en esos libros que próximamente van a continuar llegando a las escuelas de todo el país. Así que bueno, agradecer muy especialmente a María, a todo su equipo, por el apoyo y en este caso por este valiosísimo aporte para la radio y la escuela Un Libro Nos Ubre. Hola, hola, ¿cómo están? Me invitaron a hacer algo que me encanta y esta invitación la recibí del maestro Julio Ibarra. Mi nombre es María Aguidali e integro el equipo que elaboramos los cuadernos para leer y escribir que ustedes tienen en la escuela. Y también pensamos el proyecto Biblioteca Solidaria, que muchas de las escuelas de ahí del departamento participan. Así que bueno, les voy a contar que el libro que elegí para leerles hoy se llama Minicuentos Infinitos y es de un autor uruguayo que se llama Sergio López Suárez, él es maestro y ustedes seguramente conozcan varias de sus obras. Por ejemplo, quizás les suene Leyendas de Ñacurutú o Anina Yatay Salas o Guacalá Los Miedos o este sí que estoy segura que lo deben conocer porque lo tienen en la Biblioteca Solidaria pero lo tienen también en el cuaderno para leer y escribir en segundo, en mulita. Ahora, Diógenes no quiere ser ratón, ¿se acuerdan? Bueno, el cuento, este libro que les contaba de Minicuentos tiene ocho Minicuentos que el autor dice son disparatados y yo elegí uno de esos ocho para leerles que es el primero que aparece aquí. Una cuestión interesante que me gustaría contarles es que Sergio López Suárez dice que este libro especialmente reúne un montón de cuentos que su papá, que era un trabajador de campo, un alambrador, le contaba a él. Le encantaba inventarle cuentos divertidos y él ahora se puso a recordarlos y los escribió y los reunió en este libro. Así que yo elegí el primer cuento que se llama Baile Fronterizo. Ojalá les guste. Dice así. Los bichos del monte organizaron un baile. Que sea un baile de disfraz, propuso la comadreja. Y todos los bichos de cuatro patas estuvieron de acuerdo. Las víboras, las arañas y las aves, obvio, se mantuvieron calladas. La comadreja fijó la fecha y la hora. El lugar lo eligió una garza. Junto al riachuelo, el que tiene la cascada en la frontera del monte, opinó muy segura. Y todos los bichos de dos patas estuvieron de acuerdo. Las víboras, nuevamente, se sintieron excluidas y allí mismo decidieron no concurrir a esta fiesta. La noche del baile había luna llena. Los carpinchos, disfrazados de jabalíes, habían aplanado bien el terreno para disfrutar una linda pista de baile. La comadreja se disfrazó de bruja y apareció montada en una escoba hecha con una rama seca y un montón de hojas de palmera atadas en un extremo. Por sombrero, llevaba una flor de malva silvestre de color violeta. Doña Garza se disfrazó de cigüeña. Además de haberse alargado el pico, colocándose un cuerno de toro que encontró en el campo, también traía colgando de ese pico raro, un pañuelo celeste enorme que portaba adentro un huevo de avestruz que hacía las veces de un bebé. Cuando llegó el erizo, se produjo un gran silencio. Porque se había colocado un embudo en la trompa y clavada en las púas y al final de su lomo sacudía una enorme y olorosa cola de un pescado que un lagarto informó que era de una tararina muerta hacía más de una semana. —¿De qué venís disfrazado? —preguntó sonriendo una chancha vestida de empanada criolla. —Vengo disfrazado de un pez espada del monte —respondió muy orgulloso el erizo. Las carcajadas que explotaron repartieron el olor espantoso de la cola de la tararina. Y fue tanto, tanto el mal olor que ahí nomás se terminó el bailongo. Cada bicho partió riéndose para su casa. Y ahí quedó el erizo, serio, parado en el medio de la pista, envuelto por el asqueroso olor a pescado muerto. Y cada tanto, muy pensativo, sacudía el embudo incrustado en su hocico y se preguntaba ¿Qué mal bicho les habrá picado a esos tontos para que resolvieran irse sin bailar ni siquiera una cumbia? ¿Les gustó? ¡Ojalá que sí! Salimos muy tempranito con mi hermano y mi mamá Ideas Radio tiene el agrado de presentar La Escuela y la Radio, un libro nos une Lectura de libros de autores nacionales y de la región Produce, coordina y colabora Inspección de Escuela de la Valleja Grupo Ovejitas del Norte Y maestro Julio Ibarra Un espacio que se emite desde nuestra emisora Todos los días a la hora 10 por Info Ideas Radio Puede escucharnos por nuestra aplicación Info Ideas Radio para Android y iPhone Una gran ronda formamos Un árbol hay que plantar Nos esperará más grande Al volvernos a encontrar Jornada de agrupamiento Agrupamiento rural Niños, familias, maestras En un día sin igual Jornada de agrupamiento rural